No siempre es fácil llegar a los barrios, o porque nos perdemos, o porque nos dan mal la dirección, o porque llueve y entonces descubrimos que es muy difícil para algunos vecinos vivir en zonas tan aisladas. Por eso, para llegar hasta Barrio Alegre, aprovechamos la visita de Ángel, un vendedor ambulante que justo iba para aquel lado. Iremos por Laureles, El Prado y San Cristóbal, y en Fátima y la Toma les canto esta canción. La vieja serenata que nadie, nadie olvida, por eso que en Colombia te dejo el corazón. ¿No me sacas una para mostrar? Gracias. Ahí te saca alguna. ¿Y vos preguntas? No, pero que a la gallina nada más. No, no, no. ¿Qué tal? ¿Cuánto me están? Eh... 6 gallinas 100 pesos. ¿A cuánto? ¿A cuánto? 6 gallinas 100 pesos. ¡Re barata! Sí, es real. ¿Y dónde la sacan? De extremo al criadero. ¿Dónde? ¿Aca? No, en el pato. ¿Y compran la gente? Sí, algunos sí. Hay que andar mucho, pero bueno, cuesta. ¿Está complicada la cosa? Sí. ¿Cómo se? Se complicó, ¿no? Se complica. Pero hay que andar, no queda otra. Sí, no queda otra. ¿Y la gente para qué compra? ¿Para comer? ¿Para comer? ¿Tiene huevos? ¿Para criar? Algunos para comer, algunos para criar. La mayoría para el engorde, ¿no? Sí. ¿Qué dice aquel? Como cogotea de gallinas. Bueno, gracias. Bueno, ¿en qué canal vamos a salir? En el canal de la universidad. Acá vino el metedor silla. ¿Hacemos el del vendedor de silla? ¿Lo conocemos? Sí. ¿Hacemos el vendedor de silla? ¡Maestro! ¿Qué andas? ¿Vendiendo silla? ¿Eh? ¿Vendiendo silla? ¿Cuánto está la silla? Desde su concepción, el muralismo se consideró no solamente un arte pictórico, sino también una manifestación política. En este caso, un grupo de artistas, estudiantes y vecinos decidieron homenajear a la joven Jessica Emilia Uzcamaita. Una joven que se ahogó en una fiesta privada y que aún hoy siguen reclamando justicia por su caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!